Hola, mi nombre es María Alejandra Muñoz, soy técnica de bienestar del programa Familias en Acción. Les recordamos que se inició el pago 4 del programa, se va a realizar a través de dos modalidades, pueden retirarlo hasta el 26 de septiembre, quienes les llegó el incentivo por giro pueden retirarlo en las oficinas de Efecti y para quienes ya tienen la aplicación de Movi pueden retirar en cualquier momento su incentivo en los puntos surtimadas, el éxito y otros puntos para que se acerquen a retirarlos. Gracias.